Minutos antes de las 3 de la mañana, una serie de disparos fue lo que se escuchó en calles de la colonia Echeverría en el municipio de Guadalajara. Una ejecución más se había registrado. Fue en la calle Apolonio M. Viles al cruce con la calle Alberto Correa, donde le dispararon sin mediar palabra a un sujeto. El causante del asesinato se desplazaba en bicicleta. De repente se acercó al hombre de entre 30 a 35 años de edad para realizarle las detonaciones de arma de fuego. Tras los reportes en el 911, policías junto con paramédicos se movilizaron al lugar. Encontraron al hombre en el piso y con un impacto de bala en el rostro. Rápidamente, los elementos policíacos acordonaron la escena. Alrededor del cuerpo se podían apreciar cinco casquillos percutidos, todos pertenecientes a un arma corta. Familiares del hombre llegaron al punto para reconocerlo. Señalaron que vivía a unas cuadras del lugar. Solo les dijo que saldría a buscar algo de cenar. Hasta ahora el motivo de la agresión se desconoce, pero fue catalogado por las autoridades como un ataque directo. El agresor escapó en la bicicleta.